La niña tiene la deferencia de atendernos, como es su costumbre, el doctor Carlos Federico Urbukov, ex vicepresidente de la República y ex canciller. Carlos Mario, saludos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, Carlos, yo le propongo, obviamente que después usted tiene lapicera libre, pero arrancar por el exterior, porque realmente no sé si es comparable esta personalidad de Putin con la paranoica de Stalin, no sé si es capaz de autogenerarse un atentado en pleno Kremlin para tener la excusa de contraatacar cuando sabe que en algunos frentes le está yendo mal en el político internacional desde ya, porque no tiene ningún apoyo de la comunidad internacional, salvo China, que trata de mediar. No sé, y en medio de todo esto estamos nosotros paseando la gorra por todos lados. Pero arranquemos con el panorama internacional que sigue complicándose, Carlos. Sí, efectivamente la tensión en la guerra de invasión de Rusia a Ucrania sigue subiendo decibeles todos los días. Claramente el ataque de Ucrania a lugares de Crimea que Rusia parecía que tenía absolutamente consolidados. La firme defensa de las Patriot, el sistema antimisilístico norteamericano que le han dado a Ucrania, que ya para de cada 10 misiles 8, más la posibilidad de que llegue al territorio ruso-Ucrania preludian lo que yo ya había dicho con ustedes, que a fin de abril y en mayo iba a haber ofensiva de ambas partes. Al mismo tiempo avanza también la presión de Beijing, es decir, de la República Popular China, para que se llegue a un acuerdo porque ya esta guerra que le servía a China en su momento no lo es útil y en pocos días más, este domingo no, el siguiente hay elecciones en Turquía, la verdad está abajo en las encuestas, está enfermo, y si ahí hubiera un cambio de gobierno podríamos tener una crisis también de magnitud en el sistema bancario internacional. Argentina está en ese panorama como aquello que decía Seneca, el barco que no sabe a qué puerto quiere ir, no hay viento que le sirva. Y evidentemente si hay algo que no ha tenido absolutamente ninguna habilidad del gobierno ha sido en relacionarse con el mundo. Desde un día pedirle a Putin que entre por Argentina a América Latina, poco antes de invadir Ucrania, a llamar al actual Xi Jinping al líder chino como si fuera un líder peronista, hablar de Juan Domingo Biden y otras pavadas, y en el medio de todo esto perder la oportunidad de negociar lo bueno que tiene Argentina, que es mucho, petróleo, gas, alimentos, litio, y lograr que nuestro pueblo pueda salir de la situación de desesperación que hay. Nada de eso se ha hecho. Usted dijo muy, muy bien, creo que no hay mejor introducción a esto que decir que Argentina pasa la gorra por el mundo, y esto realmente es para nosotros un horror, una vergüenza. Y además, si no hay soluciones a corto plazo, la situación económica y financiera se va a complicar muchísimo. Una sola explicación respecto a esta situación dramática que vive el sistema bancario y financiero de la Argentina. El dinero que está en la calle gira a una velocidad de todo el dinero, durante siete días gira todo. Esto es muy anormal, esto es la gente desprendiéndose del dinero. Usted contaba lo del ciudadano chino con el aceite. Pasa que si usted tiene un lugar minorista, un chino, como se lo suele llamar, o lo que llamábamos de cercanías, el aceite vale el doble que en el supermercado. Claro. Porque el supermercado tiene precio fijo. Entonces, esto se está dando con muchos productos. Un yogur que tiene que tomar mi mujer, que tiene extra calcio, cuando no está en el supermercado, me sale 50% más caro en el chino de la vuelta. Entonces, así pasa con todas las cosas. Y el sistema está agarrado con alfileres. Si no llega una ayuda del único lugar que puede llegar, que es Estados Unidos, vamos a tener turbulencias financieras graves, muy graves, los próximos tres meses. Ahora, Carlos, llama la atención además que en más de una oportunidad hubo dirigentes, obviamente afines a esta administración durante estas dos décadas, que muchos se colgaban del ala del avión para ir a saludar a Lula, incluso el actual presidente cuando Lula estaba preso. Y Lula le dijo, ¿qué tal? Bien, gracias, pero acá no hay un mango, ¿no? Bueno, pero es que es natural. Porque nada tiene que ver la amistad con el interés de las naciones. Este es un grave error. Si a mí el vicepresidente de los Estados Unidos me decía my friend, yo no consideraba que me decía mi amigo. Me estaba tratando bien para ver cómo negociábamos. Entonces, el presidente argentino, Macron le da un abrazo y él saca cuatro tweets diciendo que son grandes amigos, vienen de Estados Unidos, dicen que chacotean con Biden sobre Trump. Es decir, muchas pavadas, poca realidad. Fueron a plantearle a Brasil intercambiar con moneda local los productos que los exportadores brasileros cobren en moneda de real, el real es la moneda brasileña y que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil garantice esas exportaciones. ¿Por qué va a garantizar el Banco de Desarrollo de Brasil exportaciones a la Argentina si Argentina no está cumpliendo con ninguno de los pagos al exterior que tiene que cumplir? Entonces, es realmente lógico que Lula les diga, los quiero mucho, les voy a ayudar hablando en el Fondo Monetario. Ahora, por el tema de la posibilidad de las exportaciones garantizadas por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, tengo que hablar con China y Rusia a ver si el BRICS me puede dar una garantía que sigan nuestros ministros trabajando. Si hay algo típico en las relaciones internacionales cuando no se quiere dar algo, es decir que nuestros ministros sigan trabajando. Cuando un presidente tiene una decisión, da la orden a sus ministros de que se solucione el problema. Brasil ve claramente... Constructivamente, dicen, ¿no? Claro, Brasil ve claramente lo que nos está pasando. Claramente, Lasinovich, usted es un hombre sumamente experimentado, ha visto muchas administraciones y ha visto los países al borde del colapso. Cuando estamos al borde de un colapso, Brasil lo ve y no quiere ser salpicado por el colapso de la Argentina. Ahora, usted bien dijo, Carlos, le hemos hablado más de una oportunidad desde que justamente a lo largo de todo este año se estalló la guerra. ¿Usted qué piensa? ¿Que hay falta de habilidad en el manejo de las relaciones exteriores? ¿Hay temas ideológicos por medio? ¿Qué es lo que sucede que está tan mal manejado o inalvemente manejado las relaciones exteriores? No tiene idea de lo que quiere el mundo y tampoco tiene idea de qué queremos nosotros del mundo. Así no se puede hacer política exterior. No se hace política exterior desde la amistad, sino de los intereses de las naciones. Los intereses de las naciones están por encima de las ideologías. Y esto ocurre con todas las naciones del mundo. Usted tiene una diplomacia muy buena en la Argentina, no es utilizada. el ministro de Relaciones Exteriores es inexperto. En el caso de la relación con la República Popular China se han hecho promesas que no se podían cumplir por parte de Baca Garbaja, el embajador argentino allá, que nunca fue desmentido por el canciller Cafiero. Y ahora el canciller en las sombras, que es masa, va a Estados Unidos y promete todo lo contrario. Es decir, que no van a cumplir nada de lo que hablaron con China. En consecuencia, es difícil que alguien nos crea. Si el presidente va a todos lados diciéndole a cada uno lo que quiere escuchar y no se da cuenta que ahora existe Internet y lo que él dice en un lado, cualquier servicio de inteligencia no necesita tener espías. Lo baja de Internet y ve las contradicciones entre cada uno de los discursos. Estamos al horno. La verdad que uno se pregunta, usted que vivió más de una crisis, ¿no? Dos gobiernos justicialistas, ¿no es cierto? ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Está en crisis este movimiento, esto es peronismo, el kirchnerismo? Bueno, el peronismo está en todas partes desperdigado, el kirchnerismo está sólidamente conducido por una sola persona que es Cristina Kirchner y ella no se presenta de candidata porque sabe que el oficialismo pierde y está tratando de lograr la elección posible para poder conseguir diputados suficientes para hacer oposición al próximo que gobierne desde el 10 de diciembre? El tema acá es si al 10 de diciembre se llega antes de la tormenta, yo lo dudo. Correcto. Bueno, y dejan de línea de dejan de lado lo que fue una línea de el como le llamaban cuando volvieron los 70 el perón herbívoro, ¿no? Cuando decía esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Bueno, pero eso lo abandonó Néstor Kirchner. Néstor Kirchner abrió esta grieta que nos está ya hundiendo en el abismo. Carlos, le agradezco mucho. Yo sé que ahora tiene un compromiso. Habíamos quedado justamente en liberarlo cerca de las 20 a 20. Gracias por habernos acompañado. Ha sido siempre un gusto escucharlo. Mario, un placer hasta siempre. Igualmente. Hasta luego. Ahí estaba el doctor Carlos Federico Rukao, ex vicepresidente de la República y ex canciller.